si buenas en este tutorial vamos a ver como crear un watermark o un background customizado para utilizarlo en OpenOffice World Processor bueno pues vamos a utilizar GIMP o el editor de imágenes que ustedes prefieran para crear el background tengo aquí ok 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 Vamos a decir que este va a ser nuestro watermark Se le baja la opacidad Lo exportamos como formato de foto ¿Dónde lo salvo? Ahora abrimos el OpenOffice y vamos a Format Page y aquí es la opción de Background en vez de Color seleccionamos Graphic La posición la ponemos en el medio y buscamos el watermark que hicimos Vamos a exportarlo para ver como sería un resultado Vamos a exportarlo para ver como sería un resultado Y como ven termina el documento hecho con el watermark Espero el tutorial les haya sido divertido y no se olvide visitar la pagina para mas informacion ¡Gracias! 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 ¡Gracias!